De ahí valorizamos muchísimo a Jorge Campero, a Manuel Benvolente, a muchos artistas bohemios, Hubert O'Quino, Mario Conde, tanta gente que en realidad con su manera de ver la vida a partir de la noche diversifica un montón de paradigmas de las cuales también emerge la felicidad, la identificación lógica del arte. Sería alucinante, por ejemplo, que en la renta hay bastantes funcionarios públicos que no tienen otra alternativa de la intermedia. Si hay alguna cosa así, un monólogo, por ejemplo, alguna de teatro, un monólogo de 15 minutos, y se salga para relajar un poco, o que se incentive más a eso. Yo pienso que ahí en realidad sí funcionarían las instituciones. Lamentablemente es mucho trámite, pero hay otros mecanismos que te ayudan. Hay gente también interesante que sí colabora, y sabe que también emprender un proyecto artístico es de mucha invernadura y de muchas particularidades, buenas, balas, nadie sabe cómo... Pero lo lindo es eso, mientras más se la puede el artista, el artista produce cosas más interesantes, o sea, visiones que quizás, como te decía, no se ve en el periódico, no se ve en la radio, no se ve en nada, y solamente, como te dice el dicho, de artistas y locos todos tenemos un poco, entonces, yo creo que todos aquí, todos tenemos, los bolivianos más que todo, siempre tenemos ese ímpetu, ese poquito de artista, cuando te tomas un trayecto a ganar la guitarra, o el charango, o de pronto, ¿te acuerdas de un poema que decías, como eras de periódico, no se ve? Es lindo eso, ¿no? Excelente, una gran charla con Miguel Valverde, muchísimas cosas más que hablar, Miguel, muchísimas más, ya nos seguimos viendo.